Bienvenido seas tú a la clase, a la clase, bienvenido seas tú a la clase. Te saludo con una sonrisa, sonrisa, te saludo con una sonrisa. Bienvenido seas tú a la clase, a la clase, bienvenido seas tú a la clase. Pues bien, mis niños, el día de hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Este día vamos a estar viendo un tema muy padricísimo que se llama medios de comunicación. Fíjate que un medio de comunicación es un instrumento por el cual se realiza el proceso de comunicación con otras personas. El propósito principal de los medios de comunicación es informar, transmitir, entretener, comunicarse, enseñar, entre otros. Ahora, desde tiempos antiguos existen los medios de comunicación. Existía antes el medio de comunicación con señas de humo. También se utilizaba hace mucho tiempo las palomas mensajeras. También utilizaban el telégrafo para poder comunicarse con otras personas que estaban muy lejos. Y fíjate que también se utilizaban los grabados prehistóricos para poder transmitir información. Ahora, de todos estos medios que te acabo de comunicar, ¿cuál es el que más te llama la atención? A mí me llama mucho la atención el de las palomas mensajeras. Imagínate que una paloma llegara a dejarte un recadito. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! ¿Verdad? Con el avance de la tecnología se han ido desarrollando diferentes medios de comunicación como es la computadora y los smartphones que facilitan la comunicación a través de las redes sociales y el internet. En la pantalla tenemos diferentes imágenes, ¿verdad? Y cada una de estas imágenes nos muestra algunos medios de comunicación. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos una televisión. Si nosotros vemos la televisión, ejemplo, las noticias, podemos estar informados de lo que ocurre en el mundo. También podemos encontrar la carta. Con la carta podemos comunicarnos con una persona que esté muy lejos. Y a través de ella le podemos comunicar diferentes cosas. También podemos encontrar el periódico. En el periódico también podemos encontrar información que nos va a servir mucho y nos va a mantener informados también de lo que está ocurriendo. La radio es otro medio de comunicación. Con ella también podemos escuchar noticias. Otro medio de comunicación es el teléfono. Cuando una persona vive muy lejos de nosotros o nosotros vivimos muy lejos de esa persona, podemos llamarla para poder estar en contacto con esa persona. Otro medio de comunicación es el celular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un teléfono y un celular? El teléfono se tiene que quedar en casa, ¿verdad? No lo podemos llevar con nosotros. Sin embargo, el celular lo podemos traer con nosotros cuando necesitamos salir. Además de que el celular nos permite enviar mensajes, recibir llamadas, tomar fotografías y con ellas compartir información. Otro medio de comunicación es la computadora. Entonces, nosotros ahorita estamos en una computadora o en un celular y nosotros estamos teniendo comunicación a través de los medios de comunicación como el de la computadora. ¿Te imaginas si no existieran todos estos medios de comunicación? ¡Híjole! ¡No estaríamos comunicados! Ahora, chicos, vamos a pasar a nuestras actividades del día de hoy. Fíjate que el día de hoy tenemos que jugar a hacer un noticiero que se llama NotiNiños. Entonces, lo que vas a hacer es observar una noticia que vaya de acuerdo a tu edad. Puede ser de deportes, de farándula, del clima, de cocina, de lo que tú quieras, pero tiene que ser de acuerdo a tu edad. Ahora, tienes que escuchar con mucha atención la nota. Después, vas a jugar a que tú eres el reportero y tienes que transmitir la noticia que escuchaste. Entonces, te vas a grabar en un video muy cortito y no lo vas a compartir como evidencia. Después de realizar tu noticiero, vamos a hacer lo siguiente. Con supervisión de un adulto, debes de ir al buzón de tu casa o al lugar donde el cartero coloca la correspondencia. Y vas a revisar si te llegó alguna carta. Tienes que comentar en casita lo siguiente. ¿Qué medios de comunicación utilizaste el día de hoy? Fueron dos. ¿Sale y vale? Y pues bien, chicos, con esto terminamos nuestras actividades del día de hoy. Espero te diviertas mucho jugando. Ahora es momento de despedirnos con una canción. Adiós, adiós, carita de arroz, nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, carita de arroz, muy pronto la música nos reunirá. Muy pronto la música nos reunirá. Adiós. Adiós, carita de arroz, muy pronto la música.